el que pasa vale en el día de hoy es ahora ha metido el calentamiento para los dos del fc-24 y tenemos muchísimo pero que muchísimo sobre gratis también tenemos que a por estar reglando héroes los héroes ya lo habéis visto en la miniatura y ofensia todo lo que ha salido hoy tanto el objetivo tanto de ser como el nuevo evento entre comillas que solamente tenemos y y también ha metido una nueva evolución que si este vídeo tiene mucho apoyo mañana traigo un vídeo con las mejores emociones del día de hoy empezamos viendo lo que ha metido a por en sobre tenemos este evento que son los mejores hits que han salido durante el f-64 tenemos al papel de bomba y benzema oscimen diane y vinicius 3 que entrenar donaruma divala goce correa pastoni o relay mi ere más del aire y maldo lea o patio a gómez round yo muñoz están huecas a wii tri piel de marco sello ramos nere y macalister para mí faltan y como por ejemplo un bandai a mí me falta un bandai me faltan un otro y pero bueno está mal para hacer el equipo que ha elegido a por ahora cómo conseguir sobre gratis y las cartas héroes que están llegando a por cada visto la miniatura os tenéis meter en objetivos y una vez os metáis objetivos tenemos aquí bastantes objetivos nuevos tenemos partidos diarios de calentamiento para los top lo típico de jugar tres partidos diarios al día que juega un partido del día eran doble 60 jugado por todo el día doble 60 y juega tres al día doble 60 todo lo que haga son doble 60 por jugar los repartidos al día eran un 5,60 más todo lo de antes ahora si juega tres partidos al día durante una semana completa puede fallar un día son seis días pero hace un día te dan todo lo que hemos visto antes los tres doble 60 más el 5,60 y cada día te dan un 5,60 al día siguiente otro 5,60 al siguiente día doble 61 y mil puntos de experiencia al siguiente día doble 61 y otros mil puntos de experiencia el día 5 ya no hay experiencia porque dan un doble 84 y el día 6 te dan un doble 86 que juegan los seis días tres partidos 18 partidos a semana en el cual battle 5 ahorita te dan un 5 85 muy bien muy bien esto por ahora completista de dcp de mejora de inicio diario de 8 mejora diaria se vale te haces un día la mejora diaria te dan un doble 61 y aport un día la mejora diaria doble 81 que te regala el aport dos días la mejora diaria doble 82 venimos de un doble 61 para que algún doble sentido tres días un 5,60 cuatro días te dan un doble 83 más 500 puntos de experiencia y además que no te van a pedir nada ahora os enseño los objetivos los sbc todo seis días sobre su vista lo premium de 25.000 monedas más 500 puntos de experiencia 8 días doble 84 10 días tenemos 4 o 64 12 días tenemos doble 86 no sabéis que es ahora mismo lo hace todo te dan un 5 85 ahora vamos a pasar cómo se consiguen los héroes calienta y gana con el top tenéis dos semanas ganas cinco partidos en el cual battle rival o full champion si es el esposo vale tiene que ese mínimo aficionado te dan increíble héroes y un sobre con tres jugadores de la Bundesliga o Bundesliga femenina ganas diez partidos en los papás lo que sea que te dan azutre y un sobre de tres jugadores de la liga o de la liga femenina ganas 15 partidos te dan a carlos cheve y un sobre de la premia está jugado te dan a carlos cheve y un sobre con tres jugadores ya sean de la premier o de la premia femenina esto para otros está muy bien porque lo puedo tratar para las semanas que salgan estos jugadores y muy bien sale decidió los comentarios de canal de todos así debemos a ustedes sobre tres jugadores de la premier o premia femenina 20 partidos de la ave de pelé héroe con tres jugadores de al igual o de al igual femenina 25 te dan a ti natales que es muy buena carta si estáis empezando de natales muy buena carta además se puede evolucionar y un sobre de tres jugadores de la serie o sería femenina ganas tres partidos con los héroes que hemos visto antes y te dan un triple 84 que lo haces todo te dan un sobre 5 más 64 y aparte los héroes vienen muy bien ahora chavales que sbc hay que hacer para la mejora diaria un poquito guardado vale tenemos aquí mejora de inicio diario de todos que dan un doble 61 muy importante hacerlo lo que está viendo el vídeo hacerlo ya a cambio de un bronce ponéis bronce y entregamos aquí a este entregamos ya un doble 61 más lo de inicio diario ahora tenemos también doble mejora de las mejores ligas tenemos que estas veces doble mejora más 77 de las mejores ligas a cambio de cinco jugadores de oro cinco jugadores de oro y te deben dos únicos con más 77 está muy bien por entregar cinco comunes y ya dos únicos más 77 de las ligas importantes muy bien lo veo muy bien muy buen sbc desafío diario calentamiento top esto no te cuenta para mejora diaria pero sí que te dan cada día un sobre de 30.000 monedas que este sobre es un top de oro el top de oro y hace que tiene jugadores de seis únicos de oro y seis comunes de oro pues aquí son seis únicos de oro y seis únicos de plata seis únicos de oro seis únicos de plata es como un top de oro pero quitan los comunes por plata así que no nos importa porque es un buen muy buen sobre y tenemos aquí el nuevo showdown tenemos a seguir roberto unificio 66 y unificio 67 esta es la carta de ser y roberto me parece muy buena carta estos dos pestares y trazo las estadísticas esto cuenta para la champions vale y tenemos a muqueles 84 y 85 con un muqueles baratos muqueles baratos un lateral muy alto con muy buena estadística y muqueles muy bueno y ahora para terminar el vídeo os voy a enseñar cuál es la nueva evolución que si este vídeo trae mucho apoyo mañana traigo las mejores opciones para la nueva evolución nos metemos aquí y tenemos en forma formidable nos piden unir con máximo 99 media 8 playstyle y un playstyle plus estos son los niveles y este vídeo trae 30 me gusta si este vídeo tiene 30 me gusta no son mucho 30 me gusta mañana traigo el vídeo con las mejores opciones y ya que no estoy ayudando a ustedes a conseguir sobre gratis héroes gratis que eso les han salido la nueva evolución si os ayude de ayudarme usted a mí dando nuestro vídeo y suscríbete al canal y esto por ejemplo yo he visto para yo ver lo que queda muy bien mirar para yo la carta que me queda para yo será sin duda de las mejores opciones que es lo que te meten pues te meten pase en pein en blanco lo que estáis viendo y pase incisivo plus y te sube uno en ritmo uno en tiro 3 en pase 2 en regate 2 en defensa y uno en físico y se vale aquí está todo el contenido que ha salido hoy dale mucho al vídeo suscriba también el inscrito y hasta pronto sale adiós para gente que se pregunte cuando salió todo saldrá el viernes que viene